¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a empezar! Vale, estamos justamente en esta zona Zona totalmente diferente a lo que habíamos encontrado en el primer capítulo Al parecer hay como unos tipos de androides Que tenemos en este territorio Seguramente tendremos que hacer más el sigilo en este capítulo Lo que pasa es que no decimos mucho en el primer capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otras veces hay que ir despacio Hay que mantener los tiempos Vale, parece que se gira Ahora va a hacer el mismo movimiento Seguro que es random Viene otra vez de nuevo Vale Ya se que me ve Vale, superamos el primer peligro El primero, fue uno de los tantos peligros Que ya llevamos ya en este capítulo Saltamos aquí, saltamos aquí Podemos saltar Como os estaba comentando En este capítulo hay que hacer bastante más sigilo Vale Vamos a descender eh El juego ahí Son unas determinadas que es Que va rapidísimo Con una velocidad mirablada Y no sabes donde vas a encontrar Vamos a saltarnos Vale, parece que soporto bastantes vidas caídas Las luces y los colores Es una orgía de luces y colores Es una pasada Es una pasada Vale Vale, superamos estos O no se No se De los que se Vamos a intentar Lo que Os quería comentar aquí En este tipo Precipicius Hay que ir por el sigilo Y engancharse Porque si va rápido Es nafras eh Vamos La Os quería comentar que de este juego quitaron muchísimo de Avatar, tío, de la clima, tío. Muchísimo, tío, quitaron muchísimo de la clima. Ahí tenemos un robot, un patroide, vamos a mirar a ver qué es lo que hace. Parece que se queda ahí. Ya se mueve. Vamos a intentar llamar a su atención, no sé de qué manera, igual morimos ahora, posiblemente moriramos. Sí. Pero tiene un sistema de subvención, seguro que sea. Yo la he pasado por encima. Como se le hicimos, gente. Lo que no sé es cómo vamos ahora a saturar esto. Este sí que nos va a ver. Para aquí, para aquí. Ese gilo toma un papel fundamental en este segundo capítulo. No. No. Vale. Vamos, vamos. Pasamos un poquito más, esta zona es un poquito más abierta, casi digamos que estar un poco más pendientes de los peligros en esta zona. Vale, pasamos, no nos pilló de milagro, tío, no nos pilló de milagro, tío, a ver cómo superamos este. Uff, picadísimo, tío, vamos a ver si pasándolo rápido, si es así, sin pararse, tío, si te paras, estás muerto. Vale, vale, es lo que hay, gente. Este juego está hecho para morir muchas veces. Vale, tenemos aquí otro... Otra manera, a ver cómo podemos superar esto. Vamos a dejar más o menos por aquí. Vale, esas hicimos bien, pero creo que nos pillaba, eh. Uy, qué listo es, tío, qué listos son, tío. Vale, vamos a rebundar, vamos a ver. Tío, pelo, eh. Vamos allá, ahora sí que podemos, eh. Con mucha calma y con, eh... Y con mucha pillaría, tío, a veces al... Al pasar estos peligros, porque si va a ser a lo loco... Por ejemplo, en esta parte hay que ir rápido. Si te paras, estás muerto. En algunas tomas hay que ir rápido, otras veces hay que ir despacio. Y con mucha alude... Tienes que ir con el guión para el hablar... Dejadfr растirte,icias, para este maravilloso. Tienes que ir deje 한, 8 14, 9, 19, 20, 20, 20... Pues bueno gente Hasta aquí el capítulo 2 Como podéis ver estamos en una zona diferente Supongo que será el capítulo 3 este Espero que os haya gustado Espero que hayáis disfrutado De este segundo capítulo Y que os haya gustado el juego Os invito a que me acompañéis en el tercer capítulo Y volvemos en los próximos días Gracias por ver el video